Para el mundo entero y desde la ciudad de Los Ángeles, California, Estados Unidos, Laboratorios Mayo presenta su acostumbrado programa de música y mensajes de salud. Y ahora queda con ustedes el amigo de todos, nuestro anfitrión y voz oficial del mismo, el señor Pablo Carrillo. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Contentos? ¿Felices? También nosotros muy contentos, felices de estar con ustedes en un programa más de la serie aquí a través de nuestra red de emisoras. Oiga, como siempre, les saludamos, les decimos buenos días a través de XCG, la ranchera de Monterrey, transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, México, con 100.000 watts de potencia efectivos en el aire. A través del 1450 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde Chicago y Lenovo, oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Y a través de la 98.3 frecuencia modulada, claro que también les saludamos, les decimos buenos días. A través de la ley, en el 1170 del cuadrante de estudial, transmitiendo desde el norte del estado de Colorado, oiga, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Y a través, claro, a través de la única mexicana, transmitiendo desde Frendo, California, en el 100.3 frecuencia modulada, les saludamos, les decimos muy, pero muy buenos días. Y a través de XHDU, la que le gusta a usted, transmitiendo desde el estado de Durango, oiga, les saludamos, les decimos buenos días. Oiga, pues nos iniciamos en esta mañana, ya fría, oiga, hace frillito, miren nada más las manos bien heladas. Ay, caray, bueno, por aquí la cabena ya está calientita. Así es que ahorita también nosotros calentamos motores y nos vamos hasta las seis, las seis de la mañana. ¡Nos iniciamos! Sin tu cariño me quedé por ser confiado Pues yo pensaba que era mío tu corazón Hoy lo comprendo que de mí tú te has burlado Salías con otro mientras te adoraba yo Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tú no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer, todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también Que la distancia y el tiempo lo borra todo Dice la gente cuando me mira a tomar Que no mereces que me acuerde de tu nombre Que yo soy hombre y que tú no eres mujer Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer, todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también Yo te creía la mejor de las mujeres Que ciego estaba, hoy lo acabo de entender Pero mujer, todo se paga en esta vida Y tú con otro lo vas a pagar también El conjunto primavera, la canción es Lo vas a pagar también Oígale, saludamos, les decimos muy pero muy buenos días Estamos a través del programa internacional De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México En todo el país abundan los gordos Mucha comida, mucho desorden Demasiadas calorías, poco ejercicio Y demasiados enfermos del corazón Los productos para adelgazar y controlar el peso abundan Pero no todos ayudan Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Les ofrecen un nuevo producto llamado Linaza del Canadá La linaza del Canadá viene en polvo y se disuelve en agua tibia Tiene un sabor agradable y se toma en ayunas Le garantizamos que tomándola todos los días Le quita libras porque se las quita Recuperando la figura perdida Linaza del Canadá Lleva la garantía de satisfacción de Laboratorios Mayo Y se le mandan dos frascos Linaza del Canadá le quita la grasa Y le ayuda a sentirse satisfecho No tiene que comer tanto para quedar a gusto Y si quiere adelgazar más rápido, tómese una segunda dosis antes de acostarse Pida a linaza del Canadá Hablándonos al 1-800-545-0999 Y al tomarla, se dará cuenta que nada cuenta como la natural Sin nada artificial que le pueda dañar Y además de quitarle el peso que otros productos no lo han logrado Linaza del Canadá le reduce el colesterol Y se recomienda para las personas diabéticas Es desinflamante porque contiene algo que se asemeja a la prostaglandina La cual regula la presión y función arterial Para la piel, para el estrés, para el sistema digestivo Problemas sexuales y otros muchos males Linaza del Canadá no debe de faltar en su casa Que su propósito mayor del año sea el de bajar de peso Con linaza del Canadá logra más que eso Pídala llamándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos al 0-1-800-02-65789 0-1-800-02-65789 Que sus llamados son completamente gratis Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Tendrá un 25% de descuento Y al mismo tiempo Escuchará el programa de los Laboratorios Mayo Pidan el día de hoy Linaza del Canadá De Laboratorios Mayo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y no se lo olvide pedir el día de hoy Las vitaminas Mayo Migral para la mujer Pídanlas el día de hoy Cuando la gente pregunta ¿A quién le dedico mis tiernas canciones? Yo les contesto que aquella que endulza mi vida Con bellas acciones A la que en buenas o malas Me brinda cariño sublime y eterno A la que vela conmigo Cuidando la cuna del pequeño enfermo Para la bella señora Que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reina Que está por encima de todas las cosas Para la madre de reina Que no cambiaría por mil mariposas Paso a la reina de reina Paso a la reina de reina Y va para la reina Y va para ti Para la reina de reina Para la reina de reina Señoras galantes Paso a la reina de reina Paso a la reina de reina Paso a la reina de reina Señoras galantes Porque la señora se encuentra presente Ahora los laboratorios mayo de México Y laboratorios mayo de los Estados Unidos Le ofrecen nuestro nuevo producto reforzado Nervio Calms Si Nervio Calms De laboratorios mayo Ahora en su nueva presentación líquida Que tomándose 20 gotitas por la mañana Diluidas en agua o en jugo Y 20 gotitas antes de acostarse Le ayudarán a mantener su sistema nervioso controlado Padece de sensación de nerviosismo Agitación o tensión Pánico o respiración acelerada Sudoración o le tiemblan sus manos Debilidad o cansancio Bueno déjeme decirle Que su sistema nervioso Lo trae muy alterado Y para usted tenemos Y le recomendamos Que tome Nervio Calms De laboratorios mayo Ahora en su nueva presentación líquida 100% natural Sin efectos secundarios Nervio Calms De laboratorios mayo Le cuesta solo 44 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se piden hablándonos Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden llamarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 Y solicite Nervio Calms Y solicite Nervio Calms De laboratorios mayo No deje que los nervios Lo traicionen Cuídese y atiéndase Para que el día de mañana No padezca de ataques De pánico O crisis de ansiedad 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Pueden hablarnos Al laboratorios mayo de México 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos el día de hoy Hipódromo de Reynosa Después de un fuerte aguacero La tabla quedaba lista Ir a inaugurar un primero Para que hicieran historia Los caballos que corrieron De Matamoros se vino Con un récord espantoso El comandón Cuacofino De pura sangre y hermoso Toda la gente se dijo Que iba a salir victorioso Y del estado de Texas Se hizo presente el careto Y los hermanos salinas Le fueron todo su resto Marcaron trescientas varas Para fijar el cabresto Saludos para el compa Lupe Muñoz ¡Córrele primo! Cuando estaban en las puertas Las cuatro treinta serían Y a casadas las puertas Los caballos se venían Parecía que volaban De lo veloz que corría Iba adelante el comando Con cabeza lo llevaba Pero al llegar a la meta El careto lo alcanzó Tardaron más de una hora Para saber quién ganaba El que compuso el corrido No sabe rima ni verso Pero también fue testigo Del gran acontecimiento Donde perdiera el comando Con el mentado careto Que no le dé pena De hablar de su problema Con la próstata Usted y todos los que tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difunción de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho Que los hombres Tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir Serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer De la próstata Tiene problemas Para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor y desesperación Para eso le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando Al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y no le de pena Que todos los hombres Tenemos próstata Y para eso Tenemos Prostain Pida Prostain A Laboratorios Mayo Líderes del producto natural Por más de 60 años Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos Al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Prostain es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De Los Ángeles, California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea De internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos En Mayolabs.com Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De internet Mi madre Lloraba Por el hijo Que no volvió Sabe Dios Que suerte A mi hermano Le tocó En una mañana Con mucho sol Se puso el sombrero Y hacia el norte Caminó Puso el río Bravo O en sus aguas Se ahogó Estará en California O algún rinche Lo mató Mi madre Lloraba Por el hijo Que no volvió En este mes En este mes De mayo Hace un año Que murió Puso el río Puso el río Puso el río O en sus aguas Se ahogó Estará en California O algún rinche O algún rinche Lo mató Ahora los laboratorios Mayo de Estados Unidos Y laboratorios Mayo de México Les ofrecen La vitamina C Reforzada Y ahora en su nueva Presentación líquida Para que al tomarla Su cuerpo la reciba Y la absorba Inmediatamente Y así proteger Las células Contra los daños Causados Por los radicales Libres El cuerpo Necesita la vitamina C Para producir colágeno Y una proteína Necesaria Para la cicatrización De las heridas Al tomar la vitamina C De laboratorios Mayo Le enriquece El sistema inmunológico La vitamina C De laboratorios Mayo La recibe En un frasco De 16 onzas Y solo le cuesta 29 dólares 95 centavos Más gastos de envío Y se pide A laboratorios Mayo Hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana Puede llamarnos A laboratorios Mayo De México Hablándonos Al 800-0265-789 800-0265-789 Al tomar la vitamina C De laboratorios Mayo Le ayudará A prevenir Cataratas Manchas en la piel Relaja los tendones Los ligamentos Y los vasos sanguíneos Sana heridas Y mantiene El cartílago en los huesos Y refuerza las encías Evitando que le sangren Por esta y muchas razones No deje de tomar Vitamina C De laboratorios Mayo Háblenos 1-800-545-0999 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para comunicarse Laboratorios Mayo De México Puede hablarnos Al 800-0265-789 800-0265-789 Háblenos El día de hoy ¿Qué vida llevas mujer? Que vida llevas Honta tu orgullo También tu vanidad Ya lo supiste que aquí todo se paga, y ahora me toca a mí verte llorar, tus sufrimientos a mí nada me importan, te los buscaste, creíste no perder, si no lo sabes a lo macho te lo digo, ya no te quiero mujer sin corazón. Si te arrepientes mujer, ya es mala hora, soy de los hombres que se odian o perdonan, que a todo el mundo te mira y te señala, y yo con ellos desprecio tu amistad, tus sufrimientos a mí nada me importan, te los buscaste, creíste no perder, si no lo sabes a lo macho te lo digo, ya no te quiero mujer sin corazón. Laboratorios Mayos se enorgullas en presentarles lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos, a través de los años, nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente. Ahora Laboratorios Mayos les ofrece lo mejor que existe en el mercado, Triflex, Triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílagos, mejorando la función de las articulaciones, dándole mayor comodidad y alivio. El sulfato de conditina, atrae líquido al cartílago, mejorando la movilidad de las articulaciones. Investigaciones recientes demuestran que el metilsulfal y metano, trabajando juntos con la glucosamina y conditina, reducen el malestar de los dolores, dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones. Ha notado que al pasar de los años siente que todas las coyunturas de su cuerpo le rechinan como bisagras viejas, tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos, no soporta los intensos dolores. Bueno, para usted que padece de estos malestares, le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex. Es un producto 100% natural, 100% seguro y 100% efectivo. Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno y se pide hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789, que es sin costo para usted. Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy. Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo. Triflex el día de hoy. Y decirle lo que siente el pescado nadador Andando en el mar pescando, andando en el mar pesqué A una niña de quince años y de ella me enamoré De tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito, chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde desembarcó mi amor Soy como el agua del río que corren los arenales Conmigo nomás tres piedras y también tres pedernales Mi chatita anda de luto sin haberme muerto yo Malaya el vestido negro, malaya quien se murió Soy como el agua del río que no recome basura Tengo un amorcito nuevo que huele a viña madura Ya con esta me despido, ahora sí encontré mi amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos de calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordene hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana pueden llamarnos al 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com Y pida el día de hoy el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo ¡Ay, qué triste! Es amar sin esperanza Sentir amores Y un corazón latiendo Hay de mis ojos Una lágrima virtiendo Sería una flor Que un huracán voló Porque me miras Ay, si no me quieres Oh, qué misterio Contiene en tus miradas Tal vez mañana Tal vez mañana Ilusiones ya pasadas Sería una flor Que un huracán voló Que un huracán voló Ya tenemos en Laboratorios Mayo El producto de Moringa de la India La 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 Moringa de la India Tal vez, no pueda verte más, porque el destino cruel así lo quiera. Tal vez, así comprendas, que mi cariño fue para ti. Amor sincero. La moringa de la India que le ofrecen los laboratorios mayos la reciben en dos frascos de 60 cápsulas, cada uno de 500 miligramos. La moringa de laboratorios mayos al tomarla le brinda una buena digestión, actúa como antioxidante, le proporciona un sistema circulatorio saludable y es un desinflamatorio que le produce al tomarle una sensación de bienestar general. La moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999, 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede marcar el 1-800-0265-789, 0-1-800-0265-789 o bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com, donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo. La moringa de la India la recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California. Así es, claro que sí, háblenos, háblenos nuestros teléfonos, como siempre a sus órdenes, 24 horas. Radica usted en la República Mexicana, marque el 800-0265-789. En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999, que estamos a sus órdenes las 24 horas. Para que nos hablen el día de hoy. Déjeme traerles a Homero Prado y esto es la canción. Sería, oiga, sería una flor. Ay, qué triste es amar sin esperanza. Sentir amores, sentir amores, un corazón naciendo. Ay, de mis ojos, una lágrima vistiendo. Sería, oiga, sería una flor, sería una flor, que un huracán voló. ¿Por qué me miras, ay, si no me quieres, oh, qué misterio contiene en tus miradas? Tal vez mañana, ilusiones ya pasadas. Tal vez mañana, ilusiones ya pasadas, sería una flor, que un huracán voló. ¿Por qué me miras, ay, si no me quieres, oh, qué misterio contiene en tus miradas? Contiene en tus miradas, tal vez mañana, ilusiones ya pasadas. Sería, oiga, sería una flor, que un huracán voló. En la voz de Homero Prado y esto fue la canción, sería, sería una flor. Oiga, les saludamos, les decimos buenos días, déjeme saludarle, ya nos llegaron los saluditos. Saludos a don José R. Rojas, dice don Pablo, muy buenos días, bendiciones. Dice, saludos desde Chicago y saludos para San Juan, Jalisco, gracias por su buena transmisión. Por favor, me complace con el troquero o la muerta, gracias y bendiciones. Ándele, pues, bueno, pues, les saludamos, ¿verdad? Les decimos buenos días, gracias por estar en sintonía a través de este, su programa. El saludo también para quien, déjeme saludarle a Ramón Ramírez, en Milwaukee, en Wisconsin, les decimos buenos días. A Humberto Zavala, de Doylen's Down, Pensilvania, les decimos buenos días. Matías Flores, de Chicago, a quien les saludamos. Y a Yesenia Ramírez, de Chicago, también les decimos buenos días. Y a Rosario Reyes, de Dryan, en el estado de Washington, les saludamos y agradecemos el llamado telefónico. Déjeme platicarles, déjeme decirles que tenemos algo de mucho, pero mucho interés para usted. Y claro, regresamos. Recuerden que tenemos el paquete otoñal para que lo pida usted el día de hoy. Ahora, los Laboratorios Mayo, de Los Ángeles, California y Laboratorios Mayo, de México, les ofrecen cuatro de los mejores productos para este tiempo otoñal. Les mandaremos un tarro de la crema Riomatrin, que al frotarla en las partes afectadas, penetrará hasta el hueso, ayudando a la desinflamación de los tendones y dándole su alivio inmediatamente. Además, recibirá un frasco del aceite con vitamina E, que frotándolo en su cuerpo después de su baño, le dejará su piel suave y sedosa. Le mandaremos un frasco del jarabe Bronquimayo, que en estos tiempos que se aproximan serán muy fríos, y es muy fácil respirarse y, sobre todo, sufrir de irritaciones en su garganta. Pero gracias a la acción espectrante y antitrusiva del jarabe Bronquimayo, le ayuda a eliminar flemas y secreciones bronquiales, haciendo que la tos sea más productiva y produciendo la digestión de nuestros bronquios. Además, le mandaremos un frasco del aceite Roble Mayo, ideal para frotarse donde hay dolores musculares, dolores de espalda, calambres, torceduras, varices, inflamación de los pies, plebites y alma bronquial. Son cuatro productos, todos y cada uno de ellos, especialmente para este tiempo otoñal. Y todos estos productos se le mandarán por solo 79 dólares 95 centavos más gastos de envío. Si usted los pidiera por separado, pagaría más de 120 dólares. Pero ahora los recibe por solo 79.95 más gastos de envío. Pida la especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos. Radica en la República Mexicana, marque el 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y si es de las primeras 100 personas sin llamarnos, le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj que le brinda la hora hablada y le despierta con el canto del gallo. Háblenos el día de hoy y solicite el paquete otoñal. Soy troquero y me gusta ser borracho. Soy parrandero y me gusta enamorar. Traigo dinero pa' gastar con mis amigos. En las cantinas no me gusta panteriar. Allá en el Valle todititos me conocen. Allá en Macalén voy a gozar del amor. En San Benito también tengo a una güerita. En Santa Rosa me encontré una nueva flor. En Corpus Christi, Laredo y San Antonio solo se goza de la gloria y la ilusión. En California también tengo a una pochita en la que me hace que me duele el corazón. Soy troquero, soy un triste navegante. Soy como el ave que se cría de flor en flor. Traigo dinero, soy feliz con mi volante. No vivo en greido ni peleo por un amor. Sirvan las otras de cerveza y yo las pago. Y que me toquen una polquena cordió. Por Dios, Santito, que pa' mí la pulpa es pecho. A esa güerita me la llevo en mi camión. Ando borracho, pero a mí me importa poco. Con esas cosas me retoce el corazón. Aunque mal paguen, vivan todas las mujeres. Brindo por ellas y aunque sea la perdición. Ahora los laboratorios mayos de los centros de territorio y laboratorios mayos de México les ofrecen cuatro de los mejores productos para este tiempo otoñal. Les mandaremos un tarro de la crema riumatrin que al frotarla en las partes afectadas penetrará hasta el hueso ayudando a la desinflamación de los tendones y dándole su alivio inmediatamente. Además, recibirá un frasco del aceite con vitamina E que frotándolo en su cuerpo después de su baño le dejará su piel suave y sedosa. Le mandaremos un frasco del jarabe bronquimayo que en estos tiempos que se aproximan serán muy fríos y es muy fácil respirarse y sobre todo sufrir de irritaciones en su garganta. Pero gracias a la acción espectrante y antitrusiva del jarabe bronquimayo le ayuda a eliminar flemas y secreciones bronquiales haciendo que la tos sea más productiva y produciendo la digestión de nuestros bronquios. Además, le mandaremos un frasco del aceite roble mayo ideal para frotarse donde hay dolores musculares, dolores de espalda, calambres, torceduras, varices, inflamación de los pies, levites y alma bronquial. Son cuatro productos, todos y cada uno de ellos especialmente para este tiempo otoñal y todos estos productos se le mandarán por solo 79 dólares 95 centavos más gastos de envío. Si usted los pidiera por separado, pagaría más de 120 dólares, pero ahora los recibe por solo 79.95 más gastos de envío. Pida la especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos. Radica en la República Mexicana. Marque el 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y si es de las primeras 100 personas en llamarnos, le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj que le brinda la hora hablada y le despierta con el canto del gallo. Háblenos el día de hoy y solicite el paquete otoñal. Así es, claro que sí. Háblenos, háblenos. Nuestros teléfonos, como siempre, a sus órdenes, 24 horas. Radica usted en la República Mexicana. Marque el 800-0265-789. En la Unión Americana tenemos el 1-800-545-0999. Que estamos a sus órdenes, 24 horas. Oiga, ya tiene nuestro catálogo. No lo tiene, pídalo, pídalo el día de hoy. ¿Sabía usted que ya tenemos nuestro catálogo? Pídalo, es completamente gratis. Ya sea que se le mande físicamente o electrónico. Por medio de WhatsApp, Facebook, YouTube, mensaje regular o correo electrónico. Como usted lo prefiera. Lo único que tiene que hacer es hablarnos a nuestros teléfonos que están a sus órdenes 24 horas. Radica en la República Mexicana. Marque el 800-0265-789. 800-0265-789. En los Estados Unidos pueden llamarnos a Laboratorios Mayo. 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Y pida su catálogo. Es completamente gratis. Pídalo el día de hoy. Les saludan los hieleros del norte. Para decirles que aquí, donde canta el gallo, está Laboratorios Mayo. Y Mayo se escribe como gallo. L-L-O, Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. Un amor imposible. Se atrozó. La más grande y poderosa en México y Estados Unidos. 1050 M. Por experiencia radiopónica. XEG. Seguimos innovando la radio en Monterrey. Y al pie del cañón la ranchera. Dentro y fuera de la República Mexicana. Cuauhtémoc 725 Norte Centro. Monterrey, Nuevo León, México. 100,000 watts de potencia efectivos. De costa a costa. Y de frontera a frontera, compadre. La ranchera, la más completa. La ranchera, la más completa. Hoy no más. ¡Qué chulada! Es y sigue siendo la más completa. La ranchera, la más completa. De Núcleo Radio Monterrey. Amigos traileros y camioneros, muy buenos días. Este es el homenaje que por su importante labor les brindamos en el programa internacional de los Laboratorios Mayo que conduce Pablo Carrillo. Aquí donde canta el gallo, escucharán sus canciones favoritas mientras llegan felizmente a su destino. Envíenos sus cartas solicitando los temas musicales que más les agraden. Hagan de este programa su alegre copiloto. Aquí aceleramos para que a la velocidad de sus emociones disfruten de las más bellas canciones. Los timbres bien pegados, su nombre muy clarito, la dirección bien puesta, la puse en el buzón. Voló, voló mi carta con unas ansias locas de llegar a sus manos para que al fin mi vida supiera dónde estoy. La puse por aéreo, por entrega inmediata y aún no he recibido hoy su contestación. Se perdería mi carta o no se la entregaron, tal vez se la escondieron, pa' que olvidé a mi amor. Guadame por sus ojos, llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos y en un basurero No, 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 no volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida. ¡Ay, la contestación! Se perdería mi carta o no se la entregaron, tal vez se la escondieron, pa' que olvidé a mi amor. Guadame por sus ojos, llenándose de llanto, la hicieron mil pedazos y en un basurero No, 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 no volveré a escribirle hasta que no reciba de mi carta perdida. ¡Ay, la contestación! Jesús Esparza, de Porea del Celto, Oklahoma. Él es zacatecano, dice, mándeme una canción, ahí dedíqueme una canción con mi paisano Antonio Aguilar. Y bueno, pues le saludamos en esta mañana. Los saludos hasta Porea por Oklahoma. Jaime de la Rosa, de Chicago, también le saludamos. Agustina de Mendoza, de Dallas, Texas, le decimos buenos días. El saludo para Esteban Gaspar, de California. Y a René Cornejo, de Canoga Park, en California. Claro que también le saludamos. Les decimos buenos días. Cuando el hombre o la mujer empiezan a fallar, uno al otro se empieza a culpar. Y yo le pregunto a usted, señor, ¿desde cuándo no tomo un buen tónico, como las vitaminas Vita Mayo? Ya lo ve, la culpa la tiene usted, que se ha descuidado y no ha tomado unas buenas vitaminas, como las vitaminas Vita Mayo. Que en cada tableta encierran lo máximo en potencia para el buen funcionamiento del organismo. Las vitaminas Vita Mayo traen la vitamina A, vitamina B, C, D, E y vitamina K. Y todas estas vitaminas vienen reforzadas con la vitamina B6 y la vitamina B12. Que todas juntas le vigorizan y le dan mucha energía para rendir más en los trabajos cotidianos. Las vitaminas Vita Mayo traen 100 tabletas cada frasco y recibe dos, o sea, 200 oportunidades que le darán a su cuerpo la oportunidad de recuperar su energía y su entusiasmo en su trabajo y en su hogar. Los dos frascos se le mandan por solo 44 dólares 95 centavos más taxis y envío. Vitaminas Vita Mayo es un producto de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Laboratorios Mayo de México. Haga su pedido hoy mismo hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. En la República Mexicana puede llamarnos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789. Y pida a Vita Mayo el día de hoy. ¡Ay, compadre Nacho! Esta serenata se la traigo esta desarraigada. ¿Quién me abandonó, compadre? Usted no se me rea que porque hoy nos amanecemos. Y usted me va a acompañar, compadre. ¿Ve a qué voy? Ya despunta la mañana, ya viene clareando el día. Cuando miro tu ventana, se atormenta mi agonía. No sabe uno con quién esté, compadre. No sabe uno con quién esté. Esta mujer es adivosa. A nada le dice que no. Acompáñame, por favor, compadre. Venga, güey. Por tu amor, casi estoy loco. Y sé que hay muchos ardidos. Pero a mí me importa poco. Está bien correspondido. Esta vieja, compadre, no usaba zapatos cuando yo la conocí, compadre. Si es que te encuentras dormida, sueña cuánto te he querido. No te hagas desentendida, por tu amor ando perdido. Y ya me voy por esas calles, pa' que te quedes dormida. Con eso de que no sales, se me hace que estás acompañada, cucaracha. Nomás con que no me falles, gozaremos de la vida. Oye, compadre, no sabes, le voy a echar un pitido con Heriberto. De esos de soldado sargento bien pagado. Heriberto, marchen, ya, pitido. Otro, otro, otro. Otro, otro. Miren, más que desventurada, compadre, no prendió el aparato de petróleo. Échiselo otra vez. Si han tomado una venganza, y andar siguiendo tus pasos. Yo no pierdo la esperanza, de tenerte aquí en mis brazos. Oye, compadre, ya está condenado, salió. Así es que, vámonos. Vámonos. ¡Pá, Dios! Oigan, nada más, ahí tienen a Antonio Aguilar, y esto fue precisamente. Ya despunta, oiga, ya despunta la mañana. Las cinco y once minutos, la hora exacta. Don José L. Alonso, de Potaway, California, le saludamos. Le decimos buenos días a Lucio Reynoso, de Amarillo, Texas. También le saludamos en esta mañana a Timoteo Aguilar, de Milton, Nueva York. Le hacemos llegar el saludo. Y déjame decirle también buenos días a Federico Paz, de Perlon, Texas, a quien le saludamos. Le agradecemos el llamado telefónico. José D. Ramírez, en Dubán, North Carolina. Le saludamos. Le agradecemos el llamado telefónico. Déjeme platicarles. Déjeme decirles que tenemos algo de mucho, pero mucho interés para usted. Y claro, regresamos después de esto. Laboratorios Mayos se enorgullan en presentarles lo nuevo que agregamos a nuestro amplio catálogo de productos. A través de los años, nos damos cuenta de las necesidades y problemas por las que pasa nuestra gente. Ahora, Laboratorios Mayos les ofrece lo mejor que existe en el mercado. Triflex. Triflex contiene glucosamina que le ayudará al mantenimiento de los cartílagos, mejorando la función de las articulaciones, dándole mayor comodidad y alivio. El sulfato de conditina atrae líquido al cartílago, mejorando la movilidad de las articulaciones. Investigaciones recientes demuestran que el metilsulfal y metano, trabajando juntos con la glucosamina y conditina, reducen el malestar de los dolores, dándole sobre todo la flexibilidad a las articulaciones. Ha notado que al pasar de los años, siente que todas las coyunturas de su cuerpo le rechinan como bisagras viejas. Tiene inflamación de sus tejidos que no le permiten hacer sus movimientos cotidianos. No soporta los intensos dolores. Bueno, para usted que padece de estos malestares, le ofrecemos el nuevo tratamiento Triflex. Es un producto 100% natural, 100% seguro y 100% efectivo. Triflex lo recibe en dos frascos con 60 cápsulas cada uno. Y se pide hablándonos al 1-800-545-0999. 1-800-545-0999. Para nuestros amigos de la República Mexicana, pueden llamarnos al 0-1-800-0265-789. 0-1-800-0265-789, que es sin costo para usted. Ahora que si quiere solicitar Triflex por internet visitándonos en nuestra página mayolabs.com, tendrá un 25% de descuento y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo. Pidan el tratamiento Triflex el día de hoy. Triflex lo recibe bajo el sello de garantía de los internacionales Laboratorios Mayo. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Ramón Ayala. Para decirles, aquí donde canta el gallo, a Laboratorios Mayo. Y Laboratorios Mayo se escribe como gallo. L-L-O Laboratorios Mayo. Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. L-L-O Laboratorios Mayo, sinónimo de confianza. Lola, de hecho vente a la Rocola y a darle gusto a la vida. Coca-Cola con piquete, piquete, sin Coca-Cola. Música de sinfonol y el ruido del cubilete. Cuando yo me siento cohete ni me acuerdo ya de Lola Qué gusto traigo por Dios Qué gusto tan padre siento Entre amigos y entre copas y hasta pago yo las otras Muy borracho y muy contento Qué gusto traigo por Dios Cuando oigo una sinfonola Nomás una cosa pido que cuando ande yo me pido No le diga nada a Lola Cuídense porque ahí viene Lola Y trae pistola Son las doce de la noche ya me anda buscando Lola Va a sacarme de la bola y en la puerta tiene un coche Y no le hago ni un reproche porque trae hasta pistola Ya no quiero más tequila ni cerveza ni ruidola Me voy a dormir con Lola se acabó ya la pachanga Y otra vez que ande en parranda no le diga nada a Lola Qué gusto traigo por Dios Cuando oigo una sinfonola Nomás una cosa pido que cuando ande yo me pido No le diga nada a Lola Muy bien ahí tienen a los doce reales y esto fue la canción es la sinfonola Les saludamos les decimos muy pero muy buenos días son ya cinco y diecisiete minutos y medio la hora exacta A Isidra Chárez de Wildomar California le saludamos le decimos buenos días Francisco Camacho de Austin por acá en Texas también le saludamos A Feliciano Cruz de Winston North Carolina por allá nos sintoniza le mandamos saludos A Jorge López de Chicago también le decimos buenos días Y a Adán Arroyo de Bellwood en el estado de Illinois claro que también le saludamos Les decimos buenos días Ahora los Laboratorios Mayo de Los Ángeles California y Laboratorios Mayo de México Les ofrecen cuatro de los mejores productos para este tiempo otoñal Les mandaremos un tarro de la crema Riumatrin Que al frotarla en las partes afectadas penetrará hasta el hueso Ayudando a la desinflamación de los tendones y dándole su alivio inmediatamente Además recibirá un frasco del aceite con vitamina E que frotándolo en su cuerpo después de su baño le dejará su piel suave y sedosa Le mandaremos un frasco del jarabe bronquimayo que en estos tiempos que se aproximan serán muy fríos y es muy fácil respirarse y sobre todo sufrir de irritaciones en su garganta Pero gracias a la acción espectrante y antitucida del jarabe bronquimayo Y ayuda a eliminar flemas y secreciones bronquiales haciendo que la tos sea más productiva y produciendo la digestión de nuestros bronquios Además le mandaremos un frasco del aceite roble mayo Ideal para frotarse donde hay dolores musculares, dolores de espalda, calambres, torceduras, varices, inflamación de los pies, levites y alma bronquial Son cuatro productos, todos y cada uno de ellos especialmente para este tiempo otoñal Y todos estos productos se le mandarán por solo 79 dólares 95 centavos más gastos de envío Si usted los pidiera por separado pagaría más de 120 dólares Pero ahora los recibe por solo 79.95 más gastos de envío Pida la especial otoñal hablándonos a nuestros teléfonos Radica en la República Mexicana Marque el 800-0265-789 800-0265-789 En los Estados Unidos puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Y si es de las primeras 100 personas sin llamarnos Le mandaremos completamente gratis un hermoso reloj que le brinda la hora hablada Y le despierta con el canto del gallo Háblenos el día de hoy y solicite el paquete otoñal El que tenga muchas ganas de llorar Que no se aguante Porque nada más llorando se nos calma el sentimiento Y descansa el corazón cuando el dolor se lleva adentro Pero para descansar hay que llorar A grito abierto Por muy hombre que te sienta sin llorar Sufres por dentro Ni el dinero Ni el dinero ni el orgullo curarán lo que uno siente Si al nacer todos lloramos sin saber que hay una muerte Y al saber lo que es dolor hay que llorar Pero muy fuerte El que tenga muchas ganas de llorar Que suelta el grito ¿Dónde está? Que no se aguante el sentimiento Si a por gusto Por desprecio Por amor Si al fin nacimos Pa' llorar Pero con alegría Por dentro Ni el dinero ni el dinero ni el orgullo curarán lo que uno siente Si al nacer todos lloramos sin saber que hay una muerte Y al saber lo que es dolor hay que llorar Pero muy fuerte El que tenga muchas ganas de llorar Que suelta el grito ¿Dónde está? Que no se aguante el sentimiento Sea por gusto Por desprecio Por amor Si al fin nacimos Pa' llorar Pero con alegría Por dentro Ya tenemos en laboratorio de mayo el producto de moringa de la infia Un producto que viene ayudando a múltiples enfermedades como los altos niveles de azúcar en la sangre Incrementa las defensas a lo natural y promueve la estructura celular del cuerpo Controla en forma natural los niveles de colesterol cérico y reduce la aparición de líneas finas Y promueve el funcionamiento del hígado y riñón y embellece la piel La moringa que le ofrecen los laboratorios mayo está formulada con los estándares de calidad y cosechada en la India con los climas adecuados para su efectividad La moringa de la India que le ofrecen los laboratorios mayo la reciben en dos frascos de 60 cápsulas cada uno de 500 miligramos La moringa de laboratorios mayo al tomarla le brinda una buena digestión Actúa como antioxidante Le proporciona un sistema circulatorio saludable Y es un desinflamatorio Que le produce al tomarla una sensación de bienestar general La moringa de la India se pide hablándonos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 En la República Mexicana puede marcar en 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 O bien visitándonos en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará el programa de Laboratorios Mayo La moringa de la India la recibe bajo el sello de garantía de los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Que se me acaben las noches Para no soñarte Para no soñarte Que se me acaben los días Para no recordar Que se me borre tu nombre Para no pensarte Me queda grande la vida Desde que no estás La casa está triste Desde que te fuiste Hay luto en mi alma Y en mi corazón Me sobra tu espacio Me duele tu ausencia Pero para olvidarte Me falta valor Me falta tu risa Me estorba el amor Que llevo en el pecho Que llevo en el pecho Y se me hace dolor La melancolía La melancolía Que solo se respira Está por todas partes Está por todas partes Desde que no estás Desde que no estás La casa está triste Desde que te fuiste Desde que te fuiste Hay luto en mi alma Y en mi corazón Me sobra tu espacio Me sobra tu espacio Me duele tu ausencia Pero para olvidarte Me falta valor Me falta tu risa Me estorba el amor Que llevo en el pecho Y se me hace dolor La melancolía La melancolía Que solo se respira Está por todas partes No sé ni quién soy Porque sin ti No sé quién soy Que no le de pena Que no le de pena De hablar de su problema Con la próstata Usted y todos Los que tenemos próstata Estamos expuestos A los mismos problemas Y difunción de la próstata Aunque de diferente manera Hay severidad Si hay tratamientos Para el cabello ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el resfrío ¿Por qué no para la próstata? Si hay remedios Para el estómago ¿Por qué no para la próstata? Bueno, los laboratorios Mayon ignora el hecho Que los hombres tenemos próstata Y que la próstata Se inflama Y causa problemas múltiples Que si se descuidan Pueden venir Serias complicaciones E inclusive El terrible cáncer De la próstata Tiene problemas Para orinar Se levanta varias veces Y lo único que logra Es dolor Y desesperación Para eso Le ofrecemos El efectivo tratamiento Para la próstata Para la próstata Y se llama Prostain Y se piden llamando 545-0999 Para nuestros amigos De la República Mexicana Pueden solicitar Prostain Llamándonos Al 018002 65789 018002 65789 Prostain Es un producto Que le garantizan Los Laboratorios Mayo De los Ángeles California Y si solicita Prostain A través de nuestra línea De internet Tendrá un 25% De descuento Automáticamente Visítenos Elmayolabs.com Y además Escuchará el programa De los Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Háblenos O visítenos En nuestra página De internet Amables amigos Traileros Y camioneros Nosotros Hasta aquí llegamos Pero mañana A la misma hora Donde siempre los esperamos Con este su alegre copiloto El programa internacional De los Laboratorios Mayo En nombre de nuestro Director General Y conductor del programa El señor Pablo Carrillo Les deseamos Buenos días Y buen viaje El día de hoy 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 Estoy tan lejos De esa tierra tan querida El día de hoy 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 Permítame recomendarle Anti estrés El producto de Laboratorios Mayo Excelente para combatir Esa tensión diaria Que no le permite Disfrutar de la vida Porque siempre Está cansado y decaído Haga usted su orden El día de hoy 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 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos de la República Mexicana pueden solicitar antiestrés Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y pidan el día de hoy antiestrés de Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea recibirá un 25% de descuento Visítenos en mayolabs.com, nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa de Laboratorios Mayo a la hora que usted guste Visítenos o háblenos el día de hoy Pajarito mañanero Quiero que me hagas favor De cantar en su ventana pa' que despierte mi amor El rocío que cae del cielo El jardín humedeció Anda llévale una rosa y dile que la mando yo Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré y esperaré hasta que tú vuelvas Para saber Para saber de aquel amor noticias nuevas Si te dice que ha llorado Porque no la voy a ver Dile que de día y de noche solo pienso en su querer Pajarito mañanero Pajaro madrugador Pídele que no me olvide porque muero de dolor Aquí estaré Aquí estaré y esperaré hasta que tú vuelvas Para saber Para saber de aquel amor noticias nuevas Muy bien, ahí tienen al dueto, es el dueto Las Palomas Y esto fue la canción, es muchachona Esto es la canción, es pajarillo, pajarillo mañanero Oigan, les saludamos, les decimos gracias mil por estar con nosotros Gracias Veras por acompañarnos a estas horas en que estamos llevándoles Nuestra música puramente mexicana y claro, sobre todo el mensaje de la salud Jorge Mayorga de Lancaster, por acá, es Lancaster Lancaster, pero es Saúl Carolina, por allá Oigan, pues pensé que era Lancaster de aquí de California A Hugo Escobedo de Laples, Florida También les saludamos, Roberto Cruz de Atlanta, por acá en Georgia Le decimos buenos días a Raúl Pineda de Tastin, por acá en California A Eric Pineda de Tastin, California A quien saludamos Dice don José Pérez de Winterspring, Florida Y a Marta Morán de Sacramento, Pennsylvania Oigan, pues les saludamos Y agradecemos el llamado telefónico Ahora los laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Le ofrece un calcio reforzado con proteína, minerales y vitamina D Lo que su cuerpo necesita A medida que usted enriquece, el cuerpo necesita calcio para mantener los huesos densos y fuertes El no consumir calcio Al pasar el tiempo, usted puede sufrir de osteoporosis y caída de dientes prematuramente El calcio es igual que el fósforo, es un mineral que es importante para la formación de los huesos Recuerde que el calcio no lo puede producir el cuerpo El cuerpo obtiene el calcio que necesita a través de los alimentos que usted come Si usted no le da al cuerpo suficiente calcio O si el cuerpo no absorbe el calcio suficiente de la dieta Los huesos se pueden debilitar o no crecer apropiadamente Háblenos ahora y pida su dosis de 180 cápsulas en una presentación de dos frascos Lo que su cuerpo necesita Los teléfonos están a sus órdenes las 24 horas En México usted puede hablarnos al 018002 65789 018002 65789 Para los Estados Unidos puede marcar el 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Quiere ahorrarse el 25% Visítanse en nuestra página de internet mayolabs.com Donde escuchará también el programa todos los días de Laboratorios Mayo Calcio West lo recibe bajo el sello de garantía De Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Pida Calcio West el día de hoy ¡Gracias! 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 El mar y la esperanza nunca mueren El mar y la esperanza nunca mueren Yo siento que Dios me ha iluminado Me ha dado fuerza de buscarte sin cesar ¿Por qué fueron tus padres tan ingratos? ¿Por qué me separaron de tu amor? Te veo donde quiera que yo ando Con todo el sentimiento he de llorar Yo vivo como un ave desplumado Que le faltan las alas pa' volar a donde está Yo siento mis ojos bien vendados No te veo y tú conmigo estás Quisiera ser un mago para hallarte Quisiera ser gitano pa' saber Pues dicen que ellos son los que adivinan Destino porque me has hecho caer Les saludan ¿Por qué me separaron de tu amor? Tampoco hay organismo que puede estar funcionando en un estado de ansiedad constante Que se conoce como estrés Entre las actitudes más comunes de una persona en estado de estrés Están su falta de interés para tomar decisiones en los problemas de su vida personal Tanto dentro del hogar como en el trabajo Físicamente quizás sufre de frecuentes dolores de cabeza Duerme mal Se le dificulta concentrarse Siente malestares estomacales Y su moral y estima son completamente bajos Si usted se identifica con este estado de ánimo y síntomas Entonces sufre de estrés Y es necesario combatirlo O de lo contrario le arruinará su vida Permítame recomendarle Antiestrés El producto de Laboratorios Mayo Excelente para combatir esa tensión diaria Que no le permite disfrutar de la vida Porque siempre está cansado y decaído Haga usted su orden hoy mismo de antiestrés Y recibe un frasco de 100 tabletas Y si usted no llama en este momento Recibirá otro frasco igual por el mismo precio Ordene llamando completamente gratis al 1-800-545-0999 Anote bien 1-800-545-0999 A nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar antiestrés Hablándonos al 0-800-0265-789 0-800-0265-789 Y pidan el día de hoy Antiestrés de Laboratorios Mayo Y si hace su compra en línea Recibirá un 25% de descuento Visítenos en mayolabs.com Nuestra página de internet Y ahí escuchará el programa de Laboratorios Mayo A la hora que usted guste Visítenos o háblenos el día de hoy Es Pablo Carrillo Y Laboratorios Mayo El mejor programa Que se escucha en la radio Va Pablo Carrillo Montando su caballón Estrellita del norte al oriente Recorría una luz mineral Son sus ojos que alumbran mi mente Son sus ojos que me hacen llorar Yo mil veces te he dicho que te amo Con acento de dulce ternura Te amaré como una virgen pura He deseado la gloria por ti No deseo las prendas y aretes No apenezco la plata ni el oro Te amaré como un rico tesoro Que en el mundo he podido encontrar Ya no llores tu llanto me mata Deja ya de llorar alma mía En mi pecho siento una agonía Porque lloras amándote yo Ya me voy Y el destino me lleva Como hoja que el viento arrebata Ay de mí tú no sabes ingrata Lo que sufro y manezco por ti Uno de nuestros productos de más venta es Erectus Plus Más de un millón de personas que lo han tomado No se pueden equivocar ¿Es usted una de las personas que padecen de impotencia sexual? Ya sea por la edad, el tabaco, el alcohol O alguna enfermedad como el diabetes No se preocupe porque ya tenemos la solución a su problema Y se llama Erectus Plus Y se lo ofrece en Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Con solo una cápsula 45 minutos después de tomarla Le garantizamos 36 horas de erección Firmes y duraderas No contiene químicos ni efectos secundarios Es 100% natural Erectus Plus lo pueden tomar personas de 19 a 90 años Que quieran mejorar su potencia sexual Así tengan diabetes, alta presión, colesterol o tiroides Es un producto que se los garantizan Los Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Erectus Plus lo han tomado actores como Jorge Reynoso Haz de esos momentos íntimos Los más duraderos y los más placenteros Yo, Jorge Reynoso, te lo recomiendo Y así como Jorge Reynoso Lo han tomado el actor de cine Alfredo Gutiérrez, El Turco Erectus Plus quiere sonreírle nuevamente a la vida 36 horas Es un producto 100% natural Es un producto exclusivo de los Laboratorios Mayo Erectus Plus se lo recomienda ampliamente Alfredo Gutiérrez, El Turco Tómelo Y además el actor de telenovelas, Flavio Piniche Hola, ¿qué tal amigos? Para mí es un placer poderle recomendar Un producto 100% natural de Laboratorios Mayo Erectus Plus Para que usted pase 36 horas de placer O un fin de semana en compañía de su esposa O de su amiga o de su amante inolvidable No falla, ¿eh? Es bueno, se lo recomiendo Sea usted una de las miles y miles de personas Que se han favorecido con esta maravillosa cápsula Que se llama Erectus Plus Solicítela usted el día de hoy La tenemos en frasco de dos presentaciones De cinco y diez cápsulas Nuestros teléfonos están a sus órdenes Las veinticuatro horas Háblenos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Pueden solicitar Erectus Plus Hablándonos al 0-1-800-0265-789 0-1-800-0265-789 Y no se olviden que tenemos nuestra página de internet Mayolabs.com Y al hacer su compra por este medio Recibirá un veinticinco por ciento de descuento Además escuchará los programas de Laboratorios Mayo Pida Erectus Plus el día de hoy Yo tenía mi margarita No me la quisieron dar Se la llevaron sus padres Al otro lado del mar Le pregunté a mis amigos A los que sabían de amor Que me dieran un consejo Para cortar esa flor El consejo que le dieron Queriéndome al consolar Que deje pasar el tiempo Para poderla cortar El tiempo se fue descozando Yo hice el disimulado Cuando yo quise cortarla Otro ya la había cortado Amigo yo estoy contigo En este triste cantar Que sus padres tan gratos No me la quisieron dar Laboratorios Mayo de Los Ángeles, California Tiene en su línea de productos de calidad y confianza La maravilla del cartílago de tiburón El producto natural Indicado para el tratamiento del cáncer de mama Pulmón, colon, páncreas, próstata, cerebro, ovarios, estómago y esófago Y déjeme decirle que a diferencia de otras marcas baratas del cartílago de tiburón El proceso de elaboración de nuestro cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Es delicado y minucioso Y en este proceso se mantiene activa la proteína Que es el complemento activo que destruye los tumores cancerosos En el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Se logra obtener un polvo más fino que el talco para bebé Logrando así un producto de máxima absorción La cual es ideal para que el cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Sea lo mejor, lo más efectivo para su salud Desde el primer momento en que empiece a tomarlo Ordeno hoy mismo el tratamiento del cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Háblenos, nuestros teléfonos están a sus órdenes las 24 horas Para usted que nos sintoniza en la Unión Americana Puede llamarnos al 1-800-545-0999 1-800-545-0999 Para nuestros amigos de la República Mexicana Puede llamarnos al 0-1-800-026-5789 0-1-800-026-5789 Y si hace su compra en línea Tendrá un descuento del 25% Y al mismo tiempo escuchará el programa de Laboratorios Mayo Háblenos o visítenos en nuestra página de internet mayolabs.com Y pida el día de hoy El cartílago de tiburón de Laboratorios Mayo Cuando me muera ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Los norteños de Ojinaga Y esto es la canción Es dos botellas Oiga, dos botellas de mezcal Ya nos vamos La invitación claro Para que el día de mañana Nos acompañen en un programa Amado de la serie Aquí a través de nuestra red emisora Pablo Carrillo, su amigo Como siempre les dice Gracias, hasta mañana Y que Dios me les bendiga Y que Dios me les bendiga Gracias, hasta mañana Y que Dios me les bendiga Y que Dios me les bendiga Y que Dios me les bendiga